¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyworld Habéis visto con qué sensualidad me pongo la armadura Y vamos a ver, vamos a coger esto Por si acaso nos hacen un rus Vamos a coger por aquí, ya me está viniendo Pedro ¡Pero Pedro! ¡Cadrón! Es que... Te partí así, tope chay, te damos... Era hacker, solo tenía un jetpack, ¿vale? Pero hacker no era... ¿Qué es esto? Zorns, esto es la primera vez que lo veo Ok, ¿y esto también tiene Zorns? Sí, pero como que no me lo voy a poner ¡Uy, qué rico! Ya vienen a por mí Pero... Creo que se va a llevar una sorpresita Sí, 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 sí Una sorpresita se ha llevado Vale, y... Encima me hace full diamond Y me da la espada Super cheta ¡Ostras! Amigo, Cristian, no se puede hacer team Lo siento mucho Lo siento Vale Vamos a poner, no, yo qué sé Bloques por aquí Y vamos a continuar Que veo un tío aquí ¡Uy! No le han tirado a ese de milagro Vale Ok, ok, ok Ok, for you No sé si me ha visto, ¿eh? Pero no me dispare ¡Me dispara a mí! Flipo, tío, yo flipo Yo flipo Vale ¿A qué están haciendo, tío? ¿Qué carajo hacen? Vale Vale Bueno, hacks ¡Buenos hacks! ¡Tú! ¡Ah! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué desgraciado! Esto está muy lleno de hackers ¡Madre mía! ¡Qué asco! Vale Vamos a coger esto Y esto aquí Las espadas que tengo Vale Quedamos tres Vale Veo un intas por ahí ¿Dónde estará el otro? Pues no lo sé No lo sé ¡Uy! Casi me caigo Casi me caigo Casi la palmo Y este está aquí No sé qué está haciendo Una trampa quizás Pues no está jugando Amigo ¿Qué haces? ¿Qué carajo estaba haciendo? Bueno Pues no lo sé Vale El otro viene por aquí Perfecto Vamos a comer la manzanita Tiramos eso Tiene thorns Esto batalla de arcos Ok Amigo Uy ¡Qué lag! No 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 Vale Te tengo ahí ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! Vamos a otra partidita A los pollos ¡Lolololol! Let's go Vamos Vamos a ver Vaya mierda De cofre Baja Ahí está Vale Mejor Y bueno Ya nos podemos Defender un poquillo Vamos a ver Vamos a subir por aquí A coger el cofre Que Nos falta Ya A ver si podemos Reventar un poco Esto 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 Vale No sé ¿Dónde está la gente? No veo a nadie Encima de los árboles Es muy raro Es muy raro Vale Aquí no hay nadie O se ha pirado el medio Yo qué sé ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Lo habéis visto! ¡Madre mía! No, no, no No vueles ¡No vueles! ¡No! No, 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 no No, 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 no ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me va a reventar! ¿Qué cojones? ¿Ha muerto el hacker? Creo que sí Sí, 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 sí Yo creo que... Que la ha palmado Creo que no es ese, ¿eh? A ver, no estoy seguro, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Amigo! ¡Qué buena! ¡Compañero! ¡Adiós! ¡Qué hostias! ¡Me he fijado! A ver, ¿esto es mapa? ¿Qué tal está? Creo que no lo he jugado nunca No sé, pero los cofres... Un poco de... De asco, ¿eh? A ver Vale, ¿por qué zona segura? ¿Dónde está el otro cofre? Aquí Otra caca de cofre La verdad No tengo ni para hacer puente, creo O por ahí, por ahí Así que vamos a coger esto un poquito así Corre, 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 corre Esto Ahí Uf Con ese no puedo ni de broma Tengo que ir equipándome más Poquito a poco Ahora voy a jugar Uf Uy, las bolas Vale, aquí hay un cofre chetado Aquí hay un cofre chetado No, no ¡Ah, la espada! Uy, macho Vaya pepinazo Viene el chetado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Venga Ponme todo lo que quieras Vale, perfecto Lava para mí Lava para mí Vamos a ver Esto así Esto No hay nada interesante Y ahora sí Nos podemos ir Vale, ok No, por favor Por favor No, vale Stop Stop Uy, uy, uy Que estoy tocado, ¿eh? ¡Madre mía, el spammer! Madre mía, el spammer Bueno, vamos a coger por aquí Cositas mientras Vamos a coger Bloquesitos ¿Vas a spamear otra vez? Me han dejado un poco tiritando Me dicen Ok No, tío, no Pero no seas pesado ¿Qué haces? ¿Te han acabado las flechas por fin? ¿O qué? ¿O sigues? No, no, no Creo que sigue, creo que sigue Vamos a aprovechar Que no está mirando Ah, pues sí ¡Dios! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Madre mía! Eres muy pesado tú, ¿eh? ¿Qué pasa? Que me quieres saltar, ¿verdad? Pues salta Sin ningún problema Tú salta Vale Ya estoy aquí Estoy aquí, amigo ¿Qué hace el tío? Vale Deja de ¡Hija de campear! Uy, que se le ha quedado pillado Qué pena, ¿eh? Al campero este asqueroso Madre mía Vale Vale Esto Gracias por sus cositas Y ahí hay dos Espero que no sean team No No, no, no Creo que se están buscando O no sé qué están haciendo Están dando de galletas Yo puedo hacer La de la espaldera Y me tiro contigo Amigo Pollos Let's go Vamos a ver Que tal Será mi mapa preferido Esperemos que bien Vamos a coger Esto rápidamente Le ponemos Eso ahí Pero Sal de aquí Vale Cogeremos esto El cofrecito Leré Le dijo Anoche Leré Vale Y el otro cofre ¿Dónde anda? Así me gusta Y Muy bien Muy bien Bueno, este va chetado Pero Quizás ¿Dónde vas? Amigo Hostia Vaya galletón Vaya galletón De los que duelen No Está viniendo Está viniendo Amigo Amigo No problem Sí, sí, sí Tim, tim, tim Tim, tim, tim No puedo hacer Tim No se puede hacer Tim, amigo No se puede Lo siento Vale Veo uno Que está viniendo Madre mía Los cascos Como me suenan Vale Perfecto Perfecto Ok Va muy cheto Y Tengo dos Coraz No Hostia Hostia Que bueno Vamos a dejar Que se queme Ahí un poquito Suavemente Vale Perfecto No se como se ha quemado Pero Ahí me viene genial Ok Pillamos esto Dejamos Toda la mierda Que tenemos Por aquí Y nos ponemos La pecherita Tiramos eso Perdonad He tenido que cortar Chicos Me habían llamado A mi casa Así que vamos A ver Está muy lejos Tío Uf Que pereza Me da ir a por ellos Venga vamos Vamos para allá ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y este tío? Uy Uy Nueva Agua A ver No voy a cruzar Si me apuntas Con el arco Eso Te lo puedo Seguro De verdad Me falta A mi un arco Me he hecho Con lo bien Que voy De armadura Y me falta Un arco Vale Ahora si que si ¿Dónde vas Copi? ¿Dónde vas? Baja No bajas ¿O qué? Vale Perfecto Bajo Vale Esto es lo que quería yo No quiero esa Comida Sidosa A ver Quedamos Tres Y no veo a nadie ¿Dónde están? Ah vale Están allí Están allí No tenía una espadacheta ¿No? No ¿Por dónde voy Mejor? Creo que Por aquí Que están hechos Casi todos los puentes Ok Vale Perfecto Vamos a comer Bachetado Igual que yo Así que Vamos 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 Dale 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 Calor Bueno Esto va a ser Una batalla Intensa Por lo menos Uff Va mejor que yo Lleva la espada Shetaiya No huyas ¿Por qué huyes? No huyas Por favor Amigo Vale Aquí no hay Una espada buena ¿No? Vamos a echarle Para atrás No quiero Team Puto lag Vamos a spamearle Ahí La buena Spameada Él también Tiene un montón De flechas Vale Se me han acabado Y a él Imagino que No Él tiene Vale 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 Pues sí que tiene Sí No A la lava A la lava A la lava Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Muérete Ahí está He dicho que iba a ser intensa Pero no me esperaba tanto Bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Nos vemos en el siguiente Chao Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Que te va a gustar